Pues en el punto de entrar allá es como volver a recobrar un punto de lo que uno pierde al momento de echar, de ver que uno puede, si me entiende, volver a salir adelante y que no todo se ha perdido porque en el punto antes de estar allí uno se siente como perdido en sí y al momento de entrar a la fundación pues encontré una luz que sí me alumbró demasiado. Para remontarnos pues a la historia de la Fundación Hogares Clares es necesario hablar como del corazón de la fundación y este está totalmente enfocado en el padre Gabriel Antonio Mejía que es la persona que se soñó en algún momento trabajar por la juventud que tenía problemáticas de consumo, problemáticas de violencia o problemas de conducta lo que denominamos como problemas conductuales y él empezó a trabajar desde el año 1984 que fue cuando creó la fundación en la ciudad de Medellín. Para el caso de los adolescentes o los jóvenes que están en el sistema de responsabilidad penal lo que se busca es que estos muchachos entiendan la importancia de no reincidir en este tipo de conductas ¿Por qué? Porque apenas están en un proceso de construcción de proyecto de vida y lo que se busca es que reconozcan que esos actos delictivos en los que han incurrido están mal para esa consolidación de un proyecto de vida. Entonces precisamente la justicia restaurativa no busca castigar como tal sino reparar y reconciliar frente a las víctimas a los que ellos le hicieron un daño. Bueno, es muy importante identificar que todos los adolescentes que ingresan al programa a programa ambulatorio Fe y Esperanza son considerados como un potencial muy grande ¿Cierto? Todos los muchachos vienen con diferentes capacidades y lo que pasa es que de pronto ni siquiera ellos mismos lo han identificado esa es la tarea de nosotros, mirar cómo hacer para que el muchacho logre identificar sus propias potencialidades y las logre maximizar. Nos rige lo que es la ley 1098 del 2006 y bajo esos parámetros que es lo que nos estipula el ICF nosotros debemos de cumplir porque los derechos de los jóvenes o en este caso los niños y adolescentes que son nuestros usuarios tengan un pleno desarrollo dentro de sus facultades. Pues la filosofía de Hogares Claret es toca a cada uno de los corazones de los adolescentes pero el que lo hacen con tanto respeto y con tanta entrega y que deposita de pronto en su pensamiento como ese saber de que ¿por qué estoy acá? Por ejemplo, ayer caminamos por las oscuras sendas de nuestras vidas Ayer caminamos por las oscuras sendas de nuestras vidas en una búsqueda incierta, sin luz, sin sentido ignorando quiénes éramos y nuestra razón de ser en el universo gran parte de nuestra energía vital y de nuestras semillas fueron depositadas en tierra astélica Ayer cargando pesadas cadenas sobre un destino era seguro el de la autodestrucción y la muerte Pues a mí me representa mucho el ayer porque yo, yo, antes yo era muy era una persona que no, como que no tenía futuro La Camila antes, la Camila antes era una loca era muy loca, le gustaba mucho consumir y estar en las barras y con gente mala y hacer cosas malas y pues esa Camila cambió mucho No, pues yo soy una persona muy alegre, muy amable con buena personalidad y a mí lo que me gusta mucho es fútbol y me gusta mucho alentar al nacional y venir acá al hogar y cambiar como persona Esta filosofía me representa que ayer éramos personas, como le digo personas así como descarriadas como que no nos importaba nada En Pereira es muy importante el trabajo que viene realizando la fundación no solamente porque trata de transformar vidas sino porque en ese momento voy a traer a colación una de las frases más importantes y más queridas que dice nuestro fundador y es que hay que ver a los jóvenes no como un problema sino que todos los jóvenes antes de eso son una oportunidad Como son chicos que no tienen dificultades para ser escuchados son chicos que desde su infancia lastimosamente no tuvieron como ese afecto y esa escucha nos ven como los terapeutas como ellos dicen que somos los que los terapiamos y a veces les cuesta pero así todo ellos son sensibles a ello ellos siempre buscan una voz que los anime, que les dé algo que les genere otra forma de ver la vida porque normalmente ellos son muy juzgados muy criticados muy señalados con esta sociedad porque hay personas muy prejuiciosas se puede decir Bueno, las triadas es un equipo que funciona dentro de todos los programas de la fundación está conformada por psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales acá en el programa Fe y Esperanza tenemos dos triadas es decir, dos pedagogos, dos psicólogos y dos trabajadores sociales El mayor reto de los muchachos es romper con los estigmas hay muchos estigmas que están alrededor de los chicos que vienen del sistema de responsabilidad penal y si bien es cierto que hay muchos muchachos a los cuales no les interesa o muestran muy poco interés por cambiar sus hábitos y por cambiar sus estilos de vida no se debe desconocer que hay muchos que sí quieren hacerlo y que tienen la motivación y que muchas veces no encuentran cómo hacerlo por falta de acompañamiento Hoy la vida nos viviré gastando aquí unidos por fuertes lazos de hermandad con puntos de convergencia que nos permiten conocernos a nosotros para respetarnos aprender a pensar a sentir y a hacer responsablemente nuestra libertad juntos en la sencillez y en la profunda sabiduría de la cotidianidad movidos por la fuerza de Dios en el amor encontramos el horizonte perdido sentimos que no estamos solos nos ubicamos en la realidad crecemos y aprendemos a vivir ahora gracias a esto he aprendido más a estar con mi familia a saber de que no estoy solo y a valorar la libertad pues en este momento metiéndole duro a esto porque la verdad sin salir de esto la verdad no puedo hacer nada entonces primero que todo hay que tener ideales muy claros y saber que es lo que uno quiere para la vida segundo pensar cómo hacerlos realidad y tratar de hacer no sé improvisar mirar a ver quién le puede ayudar a uno de una u otra forma uno no siempre tiene las capacidades pero uno luchando siempre logra lo que uno quiere la filosofía le dice dice prácticamente nos dice la verdad lo que fuimos el ayer lo que fuimos el hoy lo que somos mañana nos dice la verdad de nuestros hechos de cómo reaccionamos en la vida cotidiana de qué aprendemos y qué no debemos aprender en un momento dado uno llega a pensar pues si yo tuve esta consecuencia por tomar una decisión entonces no lo vuelvo a hacer eso se llama aprender entonces por eso uno cambia la diferencia es grande porque antes uno hacía cosas delictivas uno hacía cosas que no debía de hacer solo por creerse más importante o por encajar en la sociedad bueno procesos exitosos sí se pueden dar incluso en este momento la fundación cuenta con dos educadores y los dos educadores son procesos exitosos de comunidad terapéutica son reeducados son personas que tienen carta de 15 y de 10 años de estar en sobriedad y es una sobriedad garantizada porque pues están las pruebas antidoping de estos procesos ver como estos mismos muchachos que van saliendo se van formando porque la misma fundación tiene una escuela donde ellos van adquiriendo los conocimientos para trabajar con nosotros mismos ver como hay interés de adolescentes por pertenecer a esta escuela de formación por participar por ser personal que está ayudando a los jóvenes a salir adelante para mí son como la prueba más grande de que si existen procesos exitosos mañana una derrota en nuestras cadenas recogeremos los frutos de nuestra lucha mañana como persona libre sobre asignas haremos nuestro aporte a la sociedad y compartiremos con alegría y esperanza el sentido de la vida que la luz el amor y el poder superó nos acompañe que sea amén pienso que en la parte del mañana va a reflexionar en nuestro futuro y yo me veo como una persona ya apta para una sociedad estudiando y trabajando actualmente en el futuro me veo con metas con proyectos aunque quiero ser alguien en esta vida yo pienso que una de las cosas que el hogar a mí me ha ayudado es el apoyo el apoyo que uno siente que le están brindando cosas que a veces no se lo brindan a uno en el hogar pienso que la ayuda que nos dan los educadores los psicólogos todo nos sirva a nosotros para cambiar nuestra problemática pues la verdad yo acá entré pues prácticamente entré como si fuera de la calle porque la verdad si me entiendes yo no vivía en la casa yo estaba toda hora viajando la verdad pues con la familia compartía muy poco ni que era una llamada nada ¿cómo se debe motivar para generar cambios en los muchachos? porque es entender que el ayer es como estaba el muchacho en la calle consumiendo delinquiendo después pasar a entender el hoy como el proceso como las ganas la voluntad que le está metiendo el muchacho por cambiar que es el hoy es el proceso que está realizando con nosotros y ver cómo eso va a contribuir para un mañana es lo más bonito es lo más bonito que uno puede ver en un proceso y que uno puede tener en un trabajo yo pienso que muy pocos trabajos ofrecen como esa característica yo doy una convencida de que para que lleguen hace mañana tiene que estar la familia creo inmensamente en que la familia de la mano pues con el proceso con el acompañamiento de cada una de las áreas y de la mano con la voluntad del adolescente es lo que nos puede llevar a que ese mañana no solamente se logre sino que se sostenga porque finalmente los procesos no es solamente que deje de consumir durante dos meses durante el tiempo que esté acá sino que ese proceso se pueda mantener como a lo largo del tiempo los muchachos ya no son catalogados porque así es que ustedes estuvo en un programa de rehabilitación porque así lo denominan las personas o estuvo en una comunidad terapéutica o estuvo en un programa del sistema de responsabilidad penal no, eso ya no importa lo importante es que los muchachos terminaron el proceso de la manera correcta y están queriendo incluirse en la sociedad de la manera que debe ser el impacto el impacto es bonito porque sabe uno que en el punto de que ya liberó pues todo eso tan malo que pasa en el punto y desde que uno empieza el proceso en el hogar es un cambio continuo siempre porque desde que uno llega la primera vez a la casa después de haber estado allá en el ambulatorio es una experiencia muy distinta y se siente uno que de pronto está reaportando algo otra vez a la sociedad en un punto también del buen comportamiento de las buenas acciones del arte que le enseñan a uno en el hogar es algo que es mucho en sí para un joven que cuando de pronto tiene la capacidad de entender que ellos hacen algo muy grande por uno es algo que es muy bonito devolverlo si uno entiende con buenos actos sino volviendo a entrar a ese mismo mundo porque uno sabe que en el punto en que si uno ya cumplió ese proceso entonces tiene que demostrarlo en la sociedad pienso que la fundación acoge a todos los adolescentes que tienen algún tipo de problema y trata de enfocarlos que el proyecto de vida de cada uno ellos identifiquen desde su interior que si lo pueden realizar porque muchas veces son población muy vulnerable con unos estratos económicos muy bajos que no tienen de pronto acceso a educación a programas deportivos a programas lúdicos y esto hace que se sesguen a una vida delictiva la fundación en ese momento lo que quiere y lo que pretende con ellos es enfocarlos y hacerles ver que ellos también son parte de la sociedad y que como todos tienen la posibilidad de construir ese proyecto de vida que se han soñado es como un estigma que tiene la gente que tiende a tener miedo a las personas que estamos en estos lugares o que tenemos problemas o conflictos con la ley entonces es muy distinto lo que uno logra hacer de la persona a lo que era antes entonces por eso creo que las personas que ven el video deberían deberían pensar que que somos personas y que somos iguales y que por lo cual merecemos respeto pues para todas las personas pero especialmente a los jóvenes que traten de cambiar sus conductas si tienen problemas de drogadicción que pueden asistir a un programa de hogares clara y que siempre les va a ayudar a salir adelante para que en el día de mañana podamos ser unas mejores personas que no que sigan para adelante y que no se dejen de caer por nada ni nadie de que aprendan de la vida y cada minuto que pasa que la vida es muy gloriosa si de la vida es para uno divertirse y para saber divertir soy un artesano me levanto día a día con mis manos construyo arte y poesía de la sociedad las bases son la hipocresía llenas de cimientos creados con malicia soy un artesano me levanto día a día chau